Sí, claro. Anoche nos acompañó Mercedes, una enfermera del Hospital Garrahan, desde hace 31 años. Hoy y mañana tienen asambleas y protestas en el Garrahan por la intención del gobierno de cerrar los hospitales nacionales. Estoy hablando ya no de lo que pasó aisladamente en el Laura Bonaparte, sino de algo que en el Hospital Posadas, que en el Hospital Ramón Carrillo, pero que en los grandes hospitales que todavía tiene el Estado Nacional, bueno, es Vox Populi desde hace semanas. Anuncios que van configurando una intención de cierre muy manifiesta. Y cuando vos ves el Estado en retirada justamente, lo ves muy en retirada tanto en educación como en salud. Hoy, además de estar tomadas varias de las facultades más importantes de la UBA y facultades en todo el país en protesta contra el veto al levantamiento a la Ley de Financiamiento Universitario, bueno, ves una simultaneidad preocupante de conflictos que pueden estallar. Ahora, el salario docente, ayer mostrábamos datos, tiene más que motivos para protestar. Acá ves la pérdida acumulada que calculó el laboratorio del salario de los docentes universitarios desde 2015. Fíjate el tobogán ese final que hace desde noviembre de 2023. Bueno, eso es lo que explica, por ejemplo, que científicos e investigadores que ya ganaban mal, ahora se están yendo del país. Se están yendo a Madrid como un científico del Instituto Balseiro con el que hablé ayer que me heló la sangre. Me contaba que volvió al país, que intentó después de 15 años viviendo en Estados Unidos y en España, y que ahora dijo, bueno, no puedo, me rindo, no hay forma de mantener una familia. Sí, sí, me expulsan prácticamente. Ganaba en total, en sus tres cargos, 1.200.000 pesos para vivir en Bariloche, imaginate, una ciudad donde además es muy caro vivir. Bueno, ahí tenés el tobogán del salario docente desde 2015 para acá. Fíjate que durante el gobierno del Frente de Todos, no es que se recuperó, ¿eh? Fíjate después de la mitad del gráfico, que es, digamos, la primera mitad del gráfico, es el macrismo. La segunda es de estancamiento, no es de recuperación. En la pandemia hay una caída, ya con el peronismo, y después una recuperación que no llega a recuperar lo perdido. Nunca vuelve a 2015, en ningún momento. Para nada. Es más, no vuelve a 2018 tampoco. No vuelve en ningún momento a la situación previa al desbarranque de Toto Caputo. O sea, con Macri anduvo mal, o sea, hay una merma, pero lo que vino después es peor todavía. Exactamente. Bueno, ahí el tobogán final de mi ley explica por qué hoy están tomadas las facultades y por qué va a haber paro el jueves y por qué va a seguir habiendo conflictos. Ahora, en salud, fíjate lo que mostrábamos ayer, la evolución de las partidas del área de salud en términos reales, o sea, descontada la inflación. El Malbran, 16% para abajo. El Landmat, que es la encargada de verificar los medicamentos, la salubridad de los alimentos, 20% prácticamente. La agencia de discapacidad, que ayer contamos, se combina este ajuste con el que hay sobre los afiliados a las obras sociales, que tampoco están atendiendo, 15% abajo. Los hospitales nacionales, el Posadas, el Carrillo, el Valdomero Sommer, todos con guarismos entre el 15% y el 25% de recorte. Fíjate el Posadas, el Posadas es para toda zona oeste una institución que proyecta asistencia de la más alta complejidad. Y la Superintendencia de Servicios de Salud, abajo, que brilla con ese 67% de caída, podría hacernos pensar equivocadamente que el gobierno está retaciándole fondos a las obras sociales sindicales por encima de los demás. Pero en realidad ahí hay una negociación bastante turbia, Juan, que tiene que ver con, por un lado, sacarles a los sindicatos, pero por otro lado, aliviarlos de sus obligaciones de atención respecto a determinados pacientes que les cuestan caros. Por ejemplo, los discapacitados. Los discapacitados están dejando de ser atendidos por las obras sociales y las prepagas porque, por ejemplo, el programa de asistencia a la discapacidad está siendo restringido para achicar el gasto en prestaciones, en pensiones por invalidez, les quitan acceso también a las prestaciones que reciben en las obras sociales. Entonces, el ajuste en este caso adquiere una crueldad. El Instituto Nacional de Cáncer, 30%, bueno, 29,4%. Terrible. Es terrible, pero es lo que está ocurriendo y lo que explica, de vuelta, uno ve el epifenómeno, ve las asambleas, ve las huelgas, los paros, pero esto es lo que subyace detrás, gente que no llega a fin de mes. Terrible. Muy, muy, muy concreto. Y, ojo, son áreas que elegimos ayer mostrar por los conflictos que está habiendo, por lo que pasó hoy en el Garrahan, por lo que está pasando en las universidades, pero que en realidad son las líneas generales de este modelo. En el tercer... Sí, salvo para inteligencia, con los 100.000 millones de pesos que quisieron asignarle en gastos reservados a la Secretaría de Inteligencia, o en defensa en cuanto a la compra de material para defensa, o en seguridad con los operativos represivos, cuyo costo desconocemos cada dos por tres, ¿no? Pero fíjate el caso de un trabajador promedio del sector registrado. Con Milley, en el primer semestre del año, en la primera mitad del año, esto lo calculó nuestro equipo de investigación, el MATE, un grupo de economistas heterodoxos rosarinos muy grosso, en la primera mitad del año, un trabajador promedio del sector privado que perdió el 9% de su poder adquisitivo, sacrificó 690 lucas. Le metieron la mano en el bolsillo al trabajador promedio que hoy gana cerca de un palo bruto en el sector privado, y le quitaron 687.150 pesos. Al trabajador promedio del sector público, del sector estatal, sobre el cual el guadañazo fue mucho mayor, le metieron la mano en el bolsillo y le sacaron 1.940.238 pesos. A razón de casi 194.000 pesos por mes, una cosa así. No, esto es en 6 meses. Ah, en 6 meses. Esto es en 6 meses, es en el primer semestre del año. Ah, claro, claro, es una montaña de guita. Pensé que era el acumulado del año, no. Ahora, acá, te acordás que al comienzo del programa hablábamos de la narrativa de Milley y de tratar de desviar todo el tiempo la tensión como si estuviéramos en otro país. Bueno, cuando ves estos números y lo que implica, por supuesto, en la vida de la gente, ves que en algún momento eso va a colisionar inevitablemente. Bueno, está empezando a hacerlo, ¿no? Claro, está empezando a hacerlo en los conflictos que explotan. Claro, no hay manera de que haya tranquilidad social con esto. Vos fijate que este empleado del sector público promedio gana 25% menos de lo que ganaba el año pasado, que ya era poco, pero el docente universitario gana menos todavía. Y en el largo plazo, en la comparación, no largo plazo, en el 9 años de plazo, que no es largo plazo, en 9 años gana la mitad. Claro. Y la mitad, en poder adquisitivo, de vuelta, de un salario que no era una locura, que no era un lujo, que no era algo escandaloso a nivel internacional. Bueno, es la realidad social en la que estamos lo que explica los conflictos que están estallando. No sé si la escuchaste, no te pierdas la definición de presidente de esta mañana. No acá, por supuesto, que no sé si tú eres en el canal colega. No, en el canal donde mejor lo recibe. Sí, donde siempre va. Pero fíjate qué interesante. Él dijo que reestructurar la deuda es un delito, que él no va a reestructurar, que él primero va a pagar los intereses y después todo lo demás. Bueno, a los que está reestructurando es a los empleados estatales, a los empleados de educación y a los empleados de la salud. Gracias, Alejandro Berkovich. Un placer, como siempre, tenerte aquí en La Mañana.